Muy buenos días a todos y como dijimos el primer día presencial de este curso semipresencial de 30 obras que impartimos Rubén y yo este año en la EOI de Castellón después de cada sesión presencial haríamos un tutorial para hacer un pequeño resumen de lo que se vio ese día, perfecto, entonces si todavía no habéis entrado al curso tenéis que entrar en la página web de la Escola Fiscal de Idioma y acceder al Moodle, a vuestro Moodle imagino que todos sois ya usuarios de Moodle y si es la primera vez que entráis en el curso no lo vais a tener aquí en mis cursos, entonces tendréis que ir a buscarlo en el buscador aquí abajo, buscar cursos y ponemos Moodle y Drive, perfecto, para acceder se os pedirá la contraseña que Dimo en su día, el pasado viernes 28 en la primera sesión presencial, entonces para acceder necesitáis esta password que os la pueden proporcionar tanto la coordinadora de oferta formativa como los compañeros del curso, perfecto, entonces hoy lo que vamos a recordar entonces cómo entrar a vuestro curso, cómo modificar el perfil sobre todo comprobando vuestro email y la suscripción a los foros y el rastreo de los foros, añadir o cambiar una foto de vuestro perfil, añadir una password como veremos también a vuestro curso para que para que vuestros alumnos puedan acceder a vuestro curso online y para terminar cómo también añadir imágenes al Moodle, porque como hemos visto a veces la plataforma no es digamos muy colorida y entonces necesitamos darle un toque de color o algo más de vida para que los alumnos vayan a Moodle un poquito más contentos de alguna forma, por así decirlo, ¿vale? Entonces, ¿por qué Moodle? Bueno, pues aquí tenéis unas reflexiones introductorias que el primer día, la primera sesión no pudimos dar porque cada sesión presencial no da tiempo, o sea, en cada sesión presencial no tenemos el tiempo de explicar todo lo que está detrás de este curso realmente, entonces todo lo que es la filosofía que está detrás de aprender a utilizar de forma práctica y creativa una plataforma virtual como puede ser Moodle, como puede ser Schoology, como puede ser Moodle o cualquier otra plataforma. Entonces, os recomiendo de leer en los foros de tanto de novedades como de dudas y propuestas las reflexiones que están, digamos, detrás de lo que es el curso, porque no vamos a aprender las nuevas tecnologías solamente por, como decir, por aprenderla y por complicarnos la vida, sino que vamos a aprender a utilizar las nuevas tecnologías porque necesitan hacer un cambio también metodológico en lo que es la enseñanza y aprendizaje de lenguas. Bueno, entonces, repito, como no tenemos tiempo en este curso de hablar de la filosofía que está detrás de utilizar una plataforma virtual, en este caso una plataforma virtual que se combina al trabajo de docencia presencial, porque claro, nosotros no vamos a tener que utilizar Moodle como una réplica de nuestra clase presencial, no tiene sentido, ni tampoco tenemos que utilizar Moodle como algo extra, sino que tenemos que utilizarlo como algo que se incorpore con la vida diaria, con el trabajo de docencia presencial y que cree, como digamos, una puerta que vaya dentro y fuera del aula de alguna forma y que todo lo que se cree dentro del aula se pueda llevar fuera y todo lo que se cree fuera del aula pueda volver dentro del aula. Entonces, un poco como decir, la base para que los alumnos puedan volver a tener también protagonismo en las clases para que puedan volver su, como dice Diana Freeman, su protagonismo y su agency y para empezar lo que es Ken Robinson dice, digamos, de alguna forma una revolución en las escuelas, porque las escuelas matan la creatividad. Pues entonces, gracias a este aporte, digamos, informático, gracias a las TIC y gracias a los recursos humanos, sobre todo, que tenemos en la clase, porque no tenemos que olvidarnos que a la base de todo está siempre el recurso humano, que es lo principal que tenemos que considerar cuando trabajamos, sobre todo, con las enseñanzas y aprendizaje de los idiomas. Bien, perdonadme por esta pequeña introducción, por eso, pero os invito, de verdad, si tenéis tiempo, con calma, tomar visión de estos vídeos de introducción, con o sin palomitas, como queráis, y entender un poco lo que es la filosofía, para, si queréis, directamente clicando en reflexiones introductorias, se abre una ventana que es básicamente un documento de Drive, que como veis he compartido, que es un poco lo que queremos hacer también, poco a poco, es aprender a compartir estos documentos para que se puedan fácilmente poner en el Moodle y donde todo el mundo pueda trabajar y crear, por lo tanto, un entorno de aprendizaje más colaborativo, más productivo para los alumnos y menos pesado para los profesores, básicamente. Tenemos que pensar un poco que no tenemos que hacerlo todos nosotros, pero sí que el primer mes para cambiar la metodología y para empezar con esta metodología es un poco más pesado, pero una vez he rodado el primer mes, todo fluirá de forma más rápida. Bueno, volviendo a lo que íbamos, porque si no me pierdo, entonces vamos a recordar cómo el perfil de usuario es muy importante poner una foto y comprobar nuestro correo y también la suscripción a los foros y vamos a verlo enseguida. Entonces, como nos recordaba también otra compañera en clase, vamos a editar nuestro perfil. Preferencias, como vemos, preferencias, editar perfil y se abrirá ahora la ventana. Entonces tenemos el nombre, el apellido, el correo, cada uno que haga lo que quiera, pero yo normalmente dejo el correo de Moodle, porque no quiero recibir correos de los alumnos de mi correo privado, porque si no, no desconectamos nunca y necesitamos desconectar, es muy importante. Luego, todos los demás, vuestros correos, si queréis, a mis compañeros de curso, para que también los alumnos puedan comunicar mejor entre ellos. Y luego, muy 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 importante, suscripción automática al foro. No, esto también los alumnos tienen que tenerlo como no, porque si no recibirán un montón de mensajes cuando escriben y participan en los foros y luego se volverán locos. El rastreo del foro, sí, para resaltar los mensajes nuevos, para que nuestro trabajo sea todo más rápido y más directo. Luego, editor de texto por defecto y las demás cosas así. Perfecto. Imagen del usuario. Clico en imagen, como veis he cambiado mi imagen, bueno, pues entonces simplemente, o puedo bien, buscar la imagen desde aquí, buscarla desde, por ejemplo, el repositorio donde la tenga, y ahora la tengo en el escritorio, y desde el escritorio la seleccionaré y la cargaré. Y subiré el archivo. Esto sirve para todo tipo de archivos, todo tipo de archivos que queramos subir, que sea una foto o un file, seguiremos el mismo procedimiento. Entonces, nada más, si queréis añadir algo más, y si no, pues actualizar información personal y ya está. Y ya hemos acabado con el perfil nuestro y la subida de la foto. Bien. Ahora, muy importante, vamos a tener que, muy muy importante, comprobar la password de nuestro curso, para que nuestros alumnos puedan entrar. Tenemos que darle una clave para entrar. Perfecto. Pues vamos a administración, como también Alan y Ana nos recordaban también en clase. Como vemos, todos sabemos de todo, un poco, pero muchas veces se olvida, porque Mule es tan, digamos, así complicado. Aparentemente complicado, que luego se olvidan las cosas. Entonces, ahí viene bien recordarla, entre todos. Entonces, vamos a la administración del curso y aquí tenemos que clicar en usuarios y se abrirá aquí un menú de métodos de matriculación. Aquí es donde tenemos que comprobar que tengamos el automatriculación activo. Porque, por ejemplo, si este ojo estuviera así, digamos, tapado, entonces nuestros alumnos no podrían entrar. Entonces tenemos que habilitarlo. Clicando encima del ojo, por si estuviera, digamos, así. Bien, pues para impostar la password, como vemos ahora mismo, vosotros sois 18. Muy bien. La password, clicaríamos aquí en la ruedecita. Siempre es que queramos hacer una modifica en Moodle, vamos a pinchar encima de la ruedecita. Vale, perfecto, pues, entonces, bueno, ahora yo no voy a enseñar la password, pero aquí es donde tenéis que poner la clave de matrícula de vuestro curso. Y habilitar las automatriculaciones, permitir nuevas matriculaciones también, porque si no, no podrá entrar nadie. Y luego, nada más, clave de matriculación del grupo de usuarios no, y rol estudiantes, porque van a ser todos estudiantes, y luego la duración de la matrícula, si queremos, o más adelante, podríamos, digamos, habilitar un periodo de fecha, para que, por ejemplo, después de cierto tiempo, los alumnos automáticamente saldrían, digamos, de nuestro curso. Pero para eso también lo que podremos hacer más adelante será hacer una res del curso, by default, pero lo veremos más adelante, para poder reciclar todo el trabajo que tenemos en el curso, y no tener que crear cada año un curso nuevo. Esta es la idea, hacer un curso que sea válido, digamos, durante varios años, por lo menos que tengamos poco a poco un curso por cada nivel, ¿vale? Perfecto, todo está pensado para, con el tiempo, trabajar menos y mejor, ¿vale? Bien, pues nada, entonces, ponemos la clave, en vuestro caso la desmascaráis para ver la clave, ¿vale? La desmascaráis, perdonadme. Vamos a guardar los cambios, y ya está, ya hemos puesto la clave de nuestro curso también, para que, entonces, podéis decir cuál es la clave a vuestros alumnos para que puedan entrar a vuestro curso. Bien, ahora en el siguiente tutorial vamos a hablar de cómo configurar el primer bloque o tema de bienvenida, cómo añadir una imagen y un enlace, porque en la sesión presencial no tuvimos tiempo de hablar de eso. Muchas gracias por vuestra atención de momento, y os recuerdo que cada vez que tengáis una duda, por favor, poner vuestra duda o vuestra sugerencia en el foro que tenemos aquí de dudas y propuestas o reflexiones, siempre antes de cada sesión presencial, porque en las siguientes sesiones presenciales lo único que haremos será contestar solamente, únicamente esas dudas y propuestas, y tenemos que seguir adelantando contenidos nuevos, porque si no, no tenemos el tiempo suficiente para acabar y terminar con el curso. Vale, muchísimas gracias, y espero que tengáis un buen comienzo de curso. Como veis, work in progress. Gracias.